La Iglesia Skate Park de Llanera en Asturias es un proyecto artístico único del reconocido artista español Okuda San Miguel. El templo, ahora Chaos Temple, construido originalmente en 1912, quedó abandonado tras la Guerra Civil. Pero un siglo más tarde, el colectivo de skaters asturianos Charbriegue decidió recaudar fondos para darle una nueva vida. Y de ese modo, fue transformada por Okuda en un skate park cubierto en 2015. Utilizando su estilo geométrico distintivo y su audaz uso del color, Okuda creó murales vibrantes en los muros y el techo del edificio, convirtiéndolo en un gigante y expresivo lienzo que refleja nítidamente la carga estética y el dinamismo del deporte de tabla. Este proyecto ha atraído la atención tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en un icono cultural en llanera. La transformación de este edificio religioso en un lugar para el noble uso del monopatín es un ejemplo crucial para entender el poder del arte a la hora de reinventar espacios. Síguenos para más cultura. Save the Mag.